famosos que son cristianos y quizás no lo sabías, el último te sorprenderá y te llenará de felicidad. Dwayne Johnson, conocido como The Rock, es cristiano y ha testificado cómo la fe lo ayudó a superar la depresión en 2015. También ha relatado que vive diariamente las bendiciones que recibe de Dios. Ronaldo Nazario, El Fenómeno, el 11 de septiembre, compartió en redes sociales imágenes de su bautismo. Dijo, Hoy es un día muy especial. Fui bautizado. La fe cristiana siempre ha sido parte de mi vida. Me siento verdaderamente regenerado como hijo de Dios. George W. Bush, después de varios años de beber y disfrutar de la vida nocturna, el expresidente se convirtió en un cristiano evangélico. Pierre Grylls es un cristiano sincero y a lo largo de los años ha utilizado su plataforma para difundir el mensaje de amor y gracia de Dios. La fe es la verdadera clave para sobrevivir en el mundo. Si amas a Jesús, comenta, Jesús, te amo y amén.